Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida seas a este vídeo. Aquí te voy a compartir mi receta para hacer pozole rojo con pollo. Te recuerdo que en la descripción del vídeo te voy a dejar la lista de todos los ingredientes que utilizaremos para esta receta y aquí en el vídeo te voy a ir mostrando poco a poco los ingredientes conforme vayamos necesitándolos en la preparación de esta receta. Lo primero que vamos a necesitar es el maíz para hacer pozole. En esta ocasión estoy utilizando maíz crudo, pero podrías utilizar el maíz que se consigue ya precocido si así lo deseas. Una cabeza chica de ajos, tres hojitas de laurel, la mitad de una cebolla y tres cebollitas de estas pequeñitas que yo conozco como cebollitas cambray. Estas las voy a utilizar con todo y el ramito porque esto aportará mucho sabor al pozole. En este momento tengo esta olla ya en el fuego con suficiente agua. Vamos a agregar suficiente agua porque el maíz lo vamos a dejar cocinando por lo menos cinco horas. Vamos a darle tiempo para que reviente y pues de esta manera vamos a hacer el proceso de la preparación del pozole. Vamos a esperar a que el agua que he puesto dentro de la olla comience a hervir, llegue al punto de ebullición. En ese momento agregaremos el maíz y los demás ingredientes que te acabo de mencionar. Vamos a mantener esta olla por lo menos cinco horas aquí en el fuego a fuego muy bajo. En cinco horas el maíz ya habrá reventado. Estoy utilizando maíz crudo pero si vas a utilizar el del maíz precocido, ese tardará menos en reventar. Mientras dejamos cocinar el maíz hay que regresar a mover de vez en cuando. Y como este pozole va a ser elaborado con carne de pollo, necesitaremos un pollo partido en piezas, limpio y muy bien lavado. Tres cebollitas cambray, sal y media cebolla. De este lado tengo otra olla con suficiente agua, aquí voy a poner a cocinar la carne de pollo. Voy a esperar a que esta agua llegue al punto de ebullición para después agregar las piezas de pollo y cocinarlo. Vamos a dejar cocinar el pollo. Yo lo dejo cocinar durante dos horas y treinta minutos aproximadamente. Pueden dejar cocinar el tiempo que ustedes gusten. El tiempo que ustedes acostumbren dejar cocinar el pollo. Para continuar con la preparación del pozole rojo vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Retiraremos las semillas y venas a los dos tipos de chiles que estamos utilizando. Retiraremos el pollo. Después pondremos a calentar el comal y aquí los vamos a dorar ligeramente. Cuando los chiles estén listos los retiraremos del comal y los pondremos dentro de un recipiente. Los cubrimos con agua fría y aquí los vamos a dejar reposar por un rato para que se hidraten muy bien. Cuando los chiles ya se han hidratado los vamos a poner dentro del vaso de la licuadora junto con un trozo de cebolla, la pimienta y los dientes de ajo. Esto lo voy a moler agregando una taza de caldo donde estoy cocinando el pollo. Luego vamos a ir a la estufa para poner una olla o una cazuela aquí en el fuego. Vamos a esperar a que se caliente para agregar el aceite vegetal. Aquí agregamos unos trozos de cebolla. Vamos a esperar a que la cebolla se sofría muy bien para después agregar la salsa. Esta salsa la vamos a pasar por un colador. Agregue un poco más de caldo de pollo aquí dentro del vaso de la licuadora para sacar muy bien todos los restos de la salsa. Esto que nos queda en el colador lo vamos a desechar así que vamos a tratar de sacar lo más que se pueda. Dejaremos cocinar esta salsa roja por unos 5 minutos. Cuando los granos de maíz ya han reventado vamos a retirar la cebolla que agregamos y el ajo. Mientras dejé cocinar el maíz para que reventara, el agua que agregue al momento de poner a cocinarlo se fue consumiendo. Aún hay un poco de esa agua en el fondo de la olla. Para este momento el pollo ya se ha cocido, ya está listo. Vamos a retirar estas piezas de aquí del caldo y el caldo lo vamos a pasar a la olla donde tenemos el maíz. El caldo de pollo lo pasaremos por un colador al momento de ponerlo aquí en la olla donde tenemos los granos. Vamos a revolver un poco. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar la salsa que preparamos con los chiles. Antes de agregar esta salsa a la olla donde estamos cocinando el pozole, voy a retirar los pedazos de cebolla que agregamos al momento de freír la salsa. Agregamos la salsa a la olla y revolvemos. Solo vamos a revolver por unos segundos. Y finalmente lo único que falta agregar al pozole es la mejorana y el tomillo. Aquí vamos a sazonar a nuestro gusto agregando sal. Y si ustedes gustan pueden agregar también concentrado de pollo. Revolvemos un poco más. Lo vamos a dejar cocinar por lo menos una hora y después de este tiempo ya estará listo para servir. La carne la voy a deshebrar para ir poniendo carne al momento de servir. Pero también podrían agregar allá, los pueden agregar dentro de la olla. Vamos a ir separando el hueso de la carne. También te voy a enseñar a preparar una salsa que le va muy bien al pozole. Vamos a poner a calentar un sartén y aquí vamos a agregar suficiente aceite vegetal, de ese que utilizas para cocinar. Cuando el aceite ya se encuentra caliente, vamos a poner aquí un puño de chiles rojos de árbol. Revolvemos un poco. Después agregamos un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. Seguimos revolviendo. Y después esperamos a que esto se enfríe. Cuando esto ya se encuentre frío, vamos a ponerlo dentro del vaso de la licuadora. Y lo llevaremos a moler. Servimos esta salsa en un plato, agregamos sal al gusto, revolvemos y reservamos la salsa para llevarla junto con el pozole a la mesa al momento de servir. Para acompañar el pozole rojo con pollo, prepararemos tacos dorados de papa. Pondremos a cocinar las papas. Cuando estén cocidas, retiramos la piel. Después las machacamos con un vaso. Agregamos la sal al gusto. Revolvemos muy bien. Revolvemos muy bien. Necesitaremos tortillas de maíz. Vamos a tomar una tortilla de maíz y aquí vamos a poner papa. Doblamos. Pondremos a calentar suficiente aceite en un sartén. Y aquí vamos a freír los tacos. Cuando ya están doraditos, los retiramos del aceite y los dejamos escurrir por un rato. Ya que tenemos todo listo, vamos a servir el pozole. Al momento de servir el pozole, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Y todos estos ingredientes los agregarán ustedes cada uno a su gusto. Vamos a poner la salsa, cebolla picada, rábanos, orégano, vamos a agregar lechuga picada, aguacate. Y también vamos a agregar limón al gusto. Todos estos ingredientes los llevaremos a la mesa y que cada uno le ponga todo esto al pozole a su gusto. Para preparar los tacos vamos a utilizar crema, vamos a poner queso fresco y lechuga. Y ya este delicioso platillo de pozole rojo con pollo está listo para disfrutarlo. Si van a preparar pozole rojo, espero que este video les sea de utilidad. Si alguno de ustedes quisiera preparar pozole rojo con carne de puerco, esta receta también te puede servir. Solo hay que sustituir la carne de pollo por carne de cerdo. Antes de finalizar este video no olvides decirme desde qué parte del mundo has mirado esta receta. Gracias por visitar mi canal Cocina de Eldahí. Mi nombre es Eldahí. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.